Este jueves inició el ciclo escolar 2015 en el sector público con la inscripción de 3.100.000 estudiantes y más de un millón en el sector privado. Publi News realizó un recorrido por diferentes centros educativos del Centro Histórico en la Zona 1 y mientras algunos iniciaron con sus actividades regulares, otros están en preparativos con la ayuda de sus alumnos y padres de familia. La alegría en las aulas es evidente como es el caso de las alumnas de la Escuela Dolores Bedoya de Molina, quienes aseguran estar preparadas para cruzar un año más con ilusión. En otras escuelas contaron con la visita del presidente Otto Pérez y la ministra de Educación Cintia del Águila para dar el banderazo inicial al ciclo lectivo. Durante las visitas, los funcionarios se entregaron mochilas a los alumnos. La repartición de más de 2 millones de esos ejemplares, valorados en 75 millones de quetzales, continuará en los próximos días. Con el comienzo de clases también vuelven los congestionamientos viales, con la incorporación de más de 900.000 vehículos al día. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.